Ser un aliado de los países del hemisferio occidental. Tanto Trump como Biden pasan parte de sus campañas en el debate sobre quién sería la mejor opción para liderar los intereses estadounidenses en la región. América Latina merece cuatro años más porque el presidente Trump está como a los que quieren la libertad y la democracia. Hay que recordar que esta administración, su meta trabajando con nuestros vecinos latinos es tener un hemisferio occidental libre, próspero y democrático. Joe Biden durante la administración del presidente Obama tuvo a Latinoamérica como una prioridad. Viajó 16 veces a Latinoamérica y se convirtió en un aliado de la región. Venezuela es, según los candidatos, una prioridad. Ambos catalogan a Nicolás Maduro como un dictador. Y apoyan abiertamente a Juan Guaidó como líder democrático de ese país. Trump promete continuar la política de máxima presión contra Maduro. Mientras Biden apuesta por un balance entre sanciones y empoderamiento de los venezolanos. Y utiliza la política hacia Cuba como ejemplo para explicar su estrategia. ¿Qué pasó con la administración de Obama? ¿Cómo se empoderó al pueblo cubano para buscar esa vía democrática? ¿Cómo podemos hacer eso con Venezuela? ¿Seguimos en el tema de las sanciones? Eso va a seguir porque hay que sancionar a todos los corruptos y a todos los que le han hecho daño al pueblo venezolano. En 2014, la administración Obama puso en marcha la reapertura diplomática y económica con la isla. Algo que Trump revirtió al llegar a la Casa Blanca. Sobre Centroamérica, los republicanos se asignan los méritos por la disminución de la migración procedente del Triángulo Norte, a través de acuerdos con esos países para frenar la salida de inmigrantes. Y también la ampliación de un muro en la frontera, así como la entrada en vigencia del programa conocido como Permanecer en México para los solicitantes de asilo. Queremos la seguridad para cada comunidad en este país y de lograrlo es fortalecer la frontera, pero queremos cambio en las leyes de la inmigración. Biden, por su parte, planea revertir esas políticas y acuerdos. Y citamos, humanizar el proceso de asilo. El 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos en medio de un ambiente polarizado y entre crecientes preocupaciones por la pandemia. Jorge Agobian, Voce América, Washington.